Bienvenidos a La Casita del Horror. Este programa es posible gracias a Cometa, Casa Digital y Dinamita Producción Audiovisual. Somos Javier y Carlos, dos profesionales del chisme paranormal y de Googlear Cosas. Hablaremos de fenómenos paranormales, teorías de conspiración, asesinos seriales, alienígenas, sectas y monstruos. Mientras contamos malos chistes, bebemos mezcal y hacemos evidente nuestro déficit de atención. La Casita del Horror se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast y YouTube. Y ahora, un poema. Santa muerte, cumplo con mi ofrenda. Y solo la inspiración cumple con el favor. Porque eso va a hacer que mi disco venda, que mis perros entiendan. Que usted en la puerta, la nueva aventura. No sé si lo que creo es producto de mi locura. Pero si me voy yo primero, allá los espero. Para seguir quemando la pastura. Rompan las ataduras y todos los prejuicios. Si les preocupa su cuerpo, mídanse con los vicios. Despertar debe ser como ir cayendo en un precipicio. Donde al llegar al suelo, te das cuenta que estás en el inicio. Guau. Este, guau. Grandes palabras. Guau. Esto es parte de la epítome del hip hop mexicano. Este, en Cárteles Santa y su canción La Santa Muerte. Y como ya se dieron cuenta, hoy hablaremos un poco de La Santa Muerte. Pero hoy, en la casita del horror, la secta de Nacozari. Así es. Y van a ver por qué, qué tiene que ver la Santa Muerte en todo esto. De hecho, es como parte esencial del episodio. Y de lo que hicieron ellos. Ya bueno, se pone interesante. Pero antes que nada. Y bienvenidos hoy a este nuevo martes de podcast. Y queremos agradecer a todos nuestros Patreons. Que han estado pegadísimos con nosotros. Estuvimos en vivo con ellos de preguntas y recuestas del mes pasado. Estuvimos en vivo y la verdad han colaborado muchísimo a seguir creando este contenido. Así que los invitamos a ir al Patreon. Y ahí suscribirse con nosotros para seguir teniendo ahí contenido exclusivo. También queremos agradecer a nuestros patrocinadores que están regresando poco a poco. Illuminati Pizza y Georgina Guadalupe Fashion Academy. Así es, Georgina Guadalupe Fashion Academy ya está de regreso con todas las precauciones y modales en línea. Así que vayan, vayan allí a Georgina Guadalupe. Manden su mensajito. Quiero aprender a hacer cosas fantásticas con mis manos. Quiero crear y no destruir. Y ahí una simpática community manager les va a responder. Algo muy bonito. Es un robot, de hecho. Y Illuminati Pizza, si están aquí en Mérida, cuéntenos. ¿Dónde rayos está Illuminati Pizza? Está en la 64 con 55 y servicio a domicil en todas las plataformas. ¡Qué delicia! Exacto. Y recuerden que los lunes estamos en los 40. Todos los lunes contando historias Javier y yo. Y bueno, ¿quieres seguir con esta maravilla de cuentos, relato? Sí, 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 sigamos. Ya sabes, el tema es la secta de Nacuzari. ¿No tiene que ver con narcos? No, no. O sea, no. La secta de Nacuzari en sí no tiene que ver con narcos, que yo sepa. Tiene que ver con la Santa Muerte. Nacuzari es un lugar. Está culerísimo el nombre. Hay un héroe. Es el único lugar de México que tiene oficialmente un héroe. No, nunca ha conocido al héroe. ¿Cómo superpoderes? El superpoder de no tener lo miedo a la muerte. Es un poder, puede ser. Aunque yo vi la historia y su mamá, que seguramente tenía poderes, el día que murió, resumidamente el héroe Nacuzari es un señor que piloteaba un tren, o sea, que manejaba un tren. Y ahí había mucha dinamita en el tren. Entonces, el tren creo que no tenía frenos y se iba a estrellar en un, iba a explotar, iba a... Ah, no, mentira. El tren tenía mucha dinamita. Por alguna razón iba a explotar y el tren estaba pasando por la ciudad. Voy a estar completamente equivocado. Lo vi en un video de YouTube. Entonces, lo que hace es el señor le dice, oigan, va a explotar el tren y va a destruir gran parte de la ciudad de Nacuzari, que es pequeña. Entonces, le dice a la gente, tírense del tren, tírense del tren. Y para alejarse lo más posible, él maneja el tren a máxima velocidad. No sé, él acelera, le pone nitro, yo que sé que lleva un tren. Y explota junto con el tren y la dinamita, alejado ya de la ciudad, sin que hubiera ningún muerto. Y le hicieron su estatua, ahí es el héroe de Nacuzari. Y dicen que ese día el señor estaba comiendo con su mamá. Y su mamá le dijo, hijo, tengo un mal presentimiento. No vais a trabajar. Y el don de Nacuzari dijo, ¿qué crees? ¿Cómo vamos a comer? Y como dato curioso, Nacuzari significa abundancia de nopales. Ok. Bueno, pero vamos, vamos ya. Es muy gracioso que los que se lanzan del tren, como es abundancia de nopales, caen nopales y mueren. ¡Sí, nos salvamos de la explosión! ¡No, nopales! Si hay alguien de Nacuzari escuchando este... Díganos si los nopales los mataron. Los mataron a la gente. ¿De qué se muere la gente, Nacuzari, de nopalazos? El arma de Nacuzari son nopales. Pelean con nopales. Me acuerdo que le hago mucho eso. Ok. Pero ya basta. Ya basta. Y como ustedes lo pidieron, cantará, Javier, este capítulo. Seguro que no quieres cantar esto tú. Es un tema navideño. ¿No? No tengo idea. ¿Sabes cuál es? Ah, bueno. Muy bien. Ok. Perdón por esto. Capítulo 1. El todo lo apunta. El todo lo ve. Te sigue los pasos. Estés donde estés. Santa muerte está en la ciudad. Ok. Sí la sabía. ¿Qué acosador es Santa Claus en esa canción? Sí. La escuché hace unos momentos para hacer esto. ¿Y qué acosadores? Carlos, por favor. Sí. En el 2012, específicamente en marzo, y aún cuando creíamos que era diciembre de ese año, al final el mundo llegaría... ¿Qué? Ah, bueno. Y aún cuando creíamos que en diciembre de ese año, el fin del mundo llegaría por el anuncio de una piedra tallada por los mayas hace cientos de años. Cosa que no pasó. Bien. Pero ya vimos. Exacto. La Procuraduría General de Justicia en Sonora informó que ocho adoradores de la Santa Muerte, entre ellos una menor de edad, sacrificaron a dos niños y una mujer adulta en la comunidad de Nakosari de García. Los víctimas fueron Clotilde Romero Pacheco, de cuarenta y cuatro años, Martín Ríos Chaparro, y Jesús Octavio Martínez Yañez, ambos de diez años. Todo indica que su asesinato, que se realizó en el 2009, fue realizado en un ritual de sacrificios humanos para servir como ofrenda a la niña blanca, o la Santa Muerte. La Santa Muerte. Este es un refumen de la infame secta de Nakosari. ¿Ok? Es un poblado sonorense con un héroe y un grupo de villanos también. En este caso, los villanos adoraban a la niña blanca. Antes de entrar a la escámaras historia de la secta de Nakosari, les hablaremos un poquito el día de hoy de la Santa Muerte para contextualizar. Exactamente, que es uno de los cultos más populares, creo, de México. Y trató de ser religión. De 14 a 15 millones de personas entre México y Centroamérica. Y obviamente un poquito menos en Estados Unidos, cosas que hemos ido contrabandeando para ahí. Estatos de la Santa Muerte, relleno de cocaína. Así es. Y si la Santa Muerte... Ah, cómo no, adelante. Pero sé que la Santa Muerte trató de ser religión y hay un mecanismo gubernamental encargado de hacer religiones oficiales a las religiones que son oficiales. Y les dijo ni madres. Está muy raro eso. La Santa Muerte tampoco es un santo porque, pues, como sabemos, como el cibersanto no ha realizado dos milagros oficiales y no se murió porque siempre ha estado muerta. Entonces tienes que morir para luego poder hacer dos milagros. Es un tema legal. La verdad es que no cumplió con los protocolos. Se podría canonizar. Yo creo que sí podría canonizarse. Estoy seguro que ya ha hecho más de un milagro la Santa Muerte. Ya está muerta, lo cual le quita como medio trámite. Pero no se murió. Y se le quita puntos. O sea, no podría ser santo. Tendría que... Porque es santo con el reflejo de tu vida y luego hacer milagros. Ok, ok. Demonios. No sé, hay quien me decía... Alguien seguro ya está en ese trámite. A lo mejor la Santa Muerte reencarnan a alguien. ¡Ey, soy la Santa Muerte! Y me voy a morir solo para decir que estuve vivo y morí. Y ya me puedan canonizar. Complicado. Complicado. Trámite. Papeleo. Oficialmente la Santa Muerte es la representación física o a través de un personaje de la transición que ocurre al dejar la vida y formar parte del mundo de los muertos. O eso que ves cuando supuestamente te pones lagañas de un perro en el ojo. No lo hagan. ¿Qué? No lo hagan. ¿No sabías eso? No. Hay distintos leyendas. Eso no puede acabar en menos de una infección. Por supuesto. Dicen que si te ponen las lagañas o las lágrimas de los perros vas a poder ver el mundo de los muertos o como fantasmas y eso. A mí me lo contaban de chico. Obviamente nunca lo intenté porque era consciente de que me podía caer el ojo. Pero sí era muy común que era una leyenda muy común. Por lo menos aquí en Yucatán me recuerdo mucho. Y sé que hay varios. Es más, la leyenda dice que alguien lo hizo y se quedó loco porque vio a los demonios. Le dio infección como sífilis. Sí. Yo tengo un amigo que una vez estaba en la calle tomando un revendo de un vaso con algo y se acercó un perro callejero y cuando volteó el perro callejero ya estaba así como tomando su vaso y nada más le dijo como y procedió a seguir tomando su bebida y le dio una mibiasis y lo llevó al hospital. Ok. Ven, no hagan eso. La niña blanca como también se le conoce se representa como un esqueleto vestido con una túnica oscura que le cubre de la cabeza a los pies y que posee otros elementos como su clásica guadaña que simboliza la igualdad de todos los seres vivientes ante el creador porque todos moriremos. Y eso es una importación de Europa. La muerte exacto la muerte como la reconocemos con la guadaña y la calavera es una es una representación de europea y vino con la plaga de la peste negra que se cuando murieron como 20 millones no, ¿cuántas? Dijimos otra vez como 60 millones de personas. Sí, mermó a la población mundial y la imagen que tenía de la muerte era esta como una persona esa representación específicamente del esqueleto con la guadaña es una representación europea que traen los españoles acá que se fusiona con nuestras representaciones de la muerte que para calaveras nos pintamos solos. Sí, algo nos encantaba. Teníamos 25 dioses que eran una calaca o sea que teníamos dioses que se tenían collares de calaca que eran calacas y usaban collares de calacas tienen un perro calaca o sea que todas las calacas nos maman. Su representación esquelética o sea el hecho que sea un esqueleto representa la similitud de todos los seres humanos al abandonar la existencia. Sus ojos rojos cada vez se los ponen rojos porque fuman moto obviamente ¿no es cierto? Se encierran el simbolismo de la sangre que una a todos los seres humanos sin excepción. Pero cabe recalcar que es el único santo que yo conozco son dos santos y obviamente son de Mexas Martín Santo Malverde que le ponen su toquecito y la Santa Muerte en su versión y su casa de Tepito también le ponen su toquecito. Sí, sí, sí los bueno si los desconocen no son de México es Martín Malverde ¿no? Es un santo no oficial como la Santa Muerte es el santo de los narcotraficantes los narcotraficantes van a ser sus fechorías de narcotraficante pues le rezan lejan un porrito y así y a la Santa Muerte sí estén en casi todos los sus pequeños estatuitas le dejan ahí que el gramito que el porrito Pero depende de dónde en qué zona Ajá porque hay gente realmente en Tepito me tocó ver altaras de la Santa Muerte en Tepito y están así muy adornados De hecho la peregrinación anual es así más grande de todo de la Santa Muerte es en Tepito ¿Tú crees que algún día la Santa Muerte llega a ser una religión mundial? O sea tipo el culto a Jesús y todo eso No creo pero está en todo Latinoamérica o sea ha logrado permear a todo Centroamérica y bajar un poquito más hacia Sudamérica Gracias Digo de nada Como David Bowie cambiando de disco la Santa Muerte también tiene distintas personalidades o versiones que en esencia son la misma pero a veces tienen literalmente un vestido blanco una túnica negra o quizás su versión más popular la de la Santa Muerte de los Siete Poderes Tengo una duda no sé si son los Siete Poderes o Siete Colores pero yo encontré como los Siete Poderes Pero para ti son poderes Son poderes Oye los Siete Poderes que en la que si mal no estoy es un vestido que literalmente tiene siete está hecho con siete distintos colores tampoco es que Exacto Damita caballero lleve su Santa Muerte color blanco ¿De qué color tiene señora ¿Qué color tiene? ¿Por qué color argentino? Vengo de Córdoba ¿Qué es la Santa Muerte? ¿Verdad? Tiene una lo tiene con el color de la boca que no sé cuál es el color de la boca es dorado ¿no? Azul ¿Cómo no? Claro que sí que no tenemos azul A ver vamos a decir los colores si quieres comentar Sí el color blanco que simboliza el bienestar y la pureza para que alguien necesita que alguien puede llegar a necesitar en su vida La pureza Ok Necesito bajarle a la putería una Santa Muerte blanca Ok Ok ¿Color hueso? No pensaban eso Pensé que pureza era como no sé Bueno quiero dejar de tomar alcohol No es que hay una específica para eso Es que la Santa Muerte es muy específica Sus colores abarcan cosas que no abarcaría creo Ningún santo Ningún santo No veo a San Judas tratando de evitar que te drogues Es más San Judas No, San Judas fomenta el moneo Sí Ese santo Diablo sí Debería ser un problema de santos mexicanos Sí, porque tenemos esa folclor mexicano y si quieren busquen en internet si no son de México YouTube Monearse y posterior de monearse pongan San Judas monearse y la gente está oliendo solventes mientras carga a San Judas porque es como la comunión con San Judas Sí Ajá Si no saben qué es monearse es el resistol y hay mona de guayaba que es realmente el solvente y le ponen guayabita para que sepa más rico ¡Wow! ¡Wow! Eso es real y hay de otros sabores igual de ahí de piña Regresando a los colores de Santa Muerte tenemos el color hueso es colocado en los negocios y hogares para conseguir paz armonía y éxito Puro Feng Shui esta onda color rojo representa aquellas peticiones de amor obvio simboliza el color de la sangre que recorre nuestro cuerpo y se acumula en el corazón de las emociones ¡Oh qué bonito! Color azul es la predirecta para las peticiones en el plano profesional para lograr el éxito laboral y un buen ambiente en el trabajo y ves que llegas a la oficina y una Santa Muerte azul para el buen ambiente laboral ¡Ajá! Sí y que funcione o sea cae como una Santa Muerte azul cada tres metros de la oficina y todo sea amor ¿Cómo estás? Buenas tardes hermanos y adelante ¿Cómo no? Ya sales y hay que comprar una Santa Muerte azul ¡Quieto! ¡Hab! Continúa Color amarillo socorrida por aquellos que quieren soluciones a problemas menores y por aquellos que no encuentran la salida a aquello que los aqueja o sea tienes un problema que o menor o tu vida no sabes qué hacer con ella Ajá como quiero quiero es lo que te digo no no San Judas pero otros santos Es muy específica San Martín de Porras otro santo que conozco no le puedes pedir oye San Martín de Porras ayúdame a algo menor no aquí sí la Santa Muerte sí es como que cositas pequeñas te faltan siete pesos para tu camión ¿Cómo no? ¡Pum! Toma ponme ahí ¿No que eran siete poderes? A ver tu vida en la lista hay como veinticinco poderes no son uno sigue 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 color dorado permite la tranquilidad económica tanto en negocios como en el hogar ese creo que ya lo dijimos color ambar ideal para los hospitales y centros de rehabilitación de personas con problemas de drogas y alcohol bien Salud Santa Muerte Salud Santa Muerte color verde representa el ideal de solucionar problemas de leyes y justicia para que los problemas se resuelvan en plena imparcialidad color café socorrida para tener la fortuna de salir ileso día a día en cuanto a cualquier problema que pueda surgir ok eso es muy específico color negro representa la protección total en cuanto a magia se refiere y el equilibrio entre el bien y el mal y color morado es venerado por aquellos que buscan despertar su capacidad psíquica y desarrollar su espiritualidad si son más de 7 pero creo que es nada más el nombre es como el T de los 7 o sea pero ten en cuenta que es la misma Santa Muerte nada más que diferentes colores ajá y creo que no sé si es lo que no sé si es una muerte de cada color o es una Santa Muerte con un vestido que tiene estos colores pero creo que si es una muerte con un vestido morado si quieres tener poder psíquico y cuál es el que protege de que te valen en un intercambio de drogas supongo que es el de los los expediciones menores no cabello no pues sería a ver si quiero que no me valen si quiero no morirme y leso salí y dejo el día a día está color café sí amigo delincuente de entrada buscas otra profesión y segundo si sigue con esto tomes una muertecita café este pues sí sí está tiene muchas variedades y después de eso puede ser como un combo por dos o sea de la posición de la que está sí por ejemplo si es negro con con café por ejemplo el negro representa la protección total en cuanto a magia se refiere y equilibrio del mar y el café es salir eso día a día es para que todos los días no te hagan brujería de hecho así sería para que todos los días no te hagan brujería su Santa Muerte café y negro igual este una una color ámbar y una color rojo que la color ámbar es para centros de rehabilitación rehabilitarse obviamente y color rojo para encontrar el amor es cuando quieres buscar un novio o novia que no sea alcohólico ámbar con rojo quiero llegar a un galanazo ahí sobrio hola que tal el alcohol es horrible obviamente no sería ninguno de nosotros que ver esa y de su boca ya puedes armar tres arme arme su Santa Muerte pero además la puedes poner con otras presentaciones así es tiene como poguera en ballroom la Santa Muerte exhibe monísimas posiciones en las que es colocada por sus feligreses y cada una tiene un significado en cuclillas representa la búsqueda del ser humano por sus anhelos y el desarrollo de la paciencia para poder obtenerlos ok así es parada con una guadaña en la mano representa la justicia la equidad y la equidad de la muerte Carlsford sentada en un trono representa la muerte como un rey ante el cual todos los humanos habremos de comparecer al final de nuestros días y con un reloj de arena en la mano representa el tiempo que se consume en la vida de cada ser viviente para acordar sin importar el origen de cada uno el fin es la muerte por igual y esas son nuestras presentaciones que más comunes que se pueden encontrar de la Santa Muerte hay algunas otras y aparte de combinaciones únicas así que es complicado tallar todo pero bueno hablar un poquito de cómo surge esto porque la verdad es que sí tenemos una fascinación en México desde hace muchos siglos para la muerte ¿no? La Santa Muerte la muerte en general la Santa Muerte y no olviden que del tema de hoy la secta de Nakusari pero llegaremos a la secta de Nakusari devuélveme mis fantasías mis ganas de vivir la vida devuélveme los dioses que nos quitó la conquista cambia la tonada al final cariño mío a ver así es sin ti yo me siento vacío hay una versión en salsa de esta canción ¿sabes que estos veis volvieron cristianos pero bueno me voy a explicar un poco Jav acá cómo surge el tema de la Santa Muerte pero el culto de la muerte existe en México desde hace más de 3.000 años los antiguos pobladores que hoy es todo México considera la muerte como algo necesario y que le ocurra a todos los seres vivos en la naturaleza y bueno era parte de un ciclo que venía con las lluvias las sequías el cambio del año y la muerte como figura descarnada representaba eso la dualidad entre lo vivo y lo muerto de votos a la muerte hay culturas o sea teníamos representaciones en la cultura maya en los zapotecos en los mixtecos en los totonacas de hecho hay una historia sobre la Santa Muerte viene de un pueblo purépecha que estuve escuchando ayer entonces hemos llevado esta devoción a la muerte como tal por más de 3.000 años en México no era necesario que llegaran los españoles con su concepción del cielo y infierno bien y el mal y la muerte con su guadaña porque acá ya teníamos como toda esa cultura y yo sí creo que cuando llegan los españoles nos meten el miedo a la muerte que es algo que no había antes o sea sí había como obviamente nadie quiere estar muerto pero lo entendían de una manera como es inevitable la muerte es inevitable exactamente entonces no es como exacto y entre los principales dioses que vamos a ver ahora que son del Mictlán el Mictlán es el inframundo para los centro acolúas nahuas mexicas es como el Mictlán ahí existía la figura de Mictlantecutli que significa señor del lugar de los muertos que lo dijiste muy bien una hora sí otra vez Mictlantecutli tómenlo tómenlo nahuatl de verdad lo practicamos muchísimo quien junto con su consorte Mictlantecutli era la dualidad del inframundo que es la señora del lugar de los muertos que gobernaba el Mictlán o el inframundo o el infierno para los católicos o el hogar como lo conocen los habitantes del estado del Edomex saludos bueno entonces teníamos esos dioses que están en el inframundo que ya son una representación calaverica y que obviamente reina del mundo de los muertos y por cierto al igual que el Edomex Tamaulipas Cancún Guanajuato Ciudad Juárez si eres una mujer Tabasco si eres un ser vivo que te puede comer el Mictlán era de todas las almas se encontraba el descanso eterno así es el inframundo ahora tenemos ciudades que son bastante parecido a eso lo hemos traído el Mictlán ha resurgido en varias ciudades en Tamaulipas en Cancún que el otro ustedes dirán que hacemos chiches a lo menso pero en realidad es que me puse a buscar cuáles eran los estados más peligrosos de México tampoco fue muy difícil y creo que cambian es un ranking así como como Tough Chef cada semana va tratando de superarse uno a otro y Guanajuato es el lugar más belicoso de todo México yo diría que Tamaulipas así pero Guanajuato se puso reculero en los últimos meses sí sí se puso fue de hecho hay un hay un cártel ahorita que estuvo sonando mucho que era el cártel de Tláhuac y me acordé porque quiero mandar un saludo hasta amigo el Tilapio de Tláhuac saludos Tilapio de Tláhuac del cártel de Tláhuac no es cierto quién sabe igual si es si eres no nos mates si no eres cuídate mucho pero cuéntanos un poco más sobre el Mictlantecutli Mictlantecutli y bueno obviamente esa era nuestra señora de la muerte y o sea hacían ceremonias estamos hablando de que a los señores de Mictlante se les sacrificaban humanos en un momento de la historia de México los aztecas y nahuas y esas personillas venerables pero les encantaba matar gente por motivos rituales era como ¡eh! ¡Jueves! ¡Jueves de sacrificio! Muertes floridas sí seguro había un programa de televisión en aquella época que se llamaba Corazones al aire y era como con el corazón lo ponen al aire qué mal chiste Micti ejercía su soberanía en los nueve ríos subterráneos sobre las almas de los huertos se le representa como el esqueleto de un humano con una calavera con muchos dientes con estrellas en los ojos porque habitaba un lugar en completa oscuridad con la llegada de los españoles Mictlantecutli y Mictecancíhuatl y el Mictlán en sí como la mayoría de los dioses prehispánicos pasaron a ser partes de la leyenda es lo que digo como que ven el ¡eh! les tengo un dios más chido está muy... además la verdad es que la iglesia católica no jugó como ¡ah! bueno voy a presentarte esto que te va a gustar más voy a presentarte esto que te va a gustar más o te mando a la Santa Inquisición ¡ah! ¿quieres crees en el Mictlán? pues te voy a mandar al Mictlán si no te incas a rezar así exactamente pero bueno y solo algunos pocos de los dioses se siguió manteniendo el culto en secreto entre ellos a Mictlantecutli este y es en este momento estas como 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 cultos en secreto ya mezclándose con todo el argot de toda la cosa católica es cuando se empieza a que se genera se gestiona es un poco el tema del sincresismo religioso que se empieza a dar en México hablamos cuando de muchas personas que me escuchan a lo mejor lo sabrán parte de las mismas piedras que sostenían los templos aztecas, mayas tonacas fueron usadas para construir algunos lugares entre ellos por ejemplo catedrales acá podemos observar a veces escondidas en las catedrales de Villayucatán pequeñas cintillas de serpiente emplumada en algunos bordes y los mismos aztecas o mexicas escondieron calaveras y fueron mezclando eso con tradiciones claro este pues sí el la fue esto el culto la muerte es más viejo de lo que pensamos un ya recontra lo que te mencionamos este y ya dijimos los antepasados lo 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 veían más como una adoración no como un castigo este culto este culto universal a la muerte a veces santa a veces niña blanca a veces princesa a veces esclava y otras veces simplemente mujer fue censurado obviamente por los invasores europeos desde áfrica hasta américa o sea todos casi cualquier lugar que colonizaban si había un culto regional o nativo relacionado con la muerte yo supongo que la santa inquisición hacía lo suyo sí satánico de hecho ahorita vamos a ver eso sin embargo en méxico el culto a la santa muerte como ya como la conocemos ahorita nace en Córdoba Veracruz gracias Córdoba Veracruz a mediados del siglo XIX cuando un chamán local aseguró que la muerte se le apareció en un sueño ordenándole que le difundieran su culto por todo el mundo un señor un chamán brujo de Veracruz en el siglo XIX dijo ¡ay! sueñé con la muerte y la muerte me dijo en sueños que le rindiéramos culto hay otra versión más divertida hay otra versión en la que es una persona común y corriente igual de Veracruz que vio la figura de la muerte dibujada en las tablas de su choza humedad o moho y fue a pedirle al cura local le dijo padrecito padrecito que verificara la imagen y la canonizara pero este se negó rotundamente tachándola como recto me puede imaginar que no le gustó al cura para nada sí y se hizo una buena representación de lo que respondió el cura pero me acuerdo de dar cuenta que esto ocurrió en Veracruz y tú lo pusiste en Tabasco en Tabasco no importa no importa pues llega el señor con el padre y el padre le responde ¡oye pues! ¡Si no trae fluj! ¡Nuera yate! ¡No se puede nomás! ¡No huele a puta caraverga peca la harto reza tu rosario pecador sí porque ya ha pasado ¿no? ya ha pasado que llega una persona y dice ¡hey! la virgen quiere acá algo y se lo hicimos se lo hacemos pues sí construimos templos porque chingados no lo habríamos de hacer los mexicanos exactamente le faltó intención al chavo la verdad oye mira la muerte me apareció aquí y se hubiera llegado unas rositas un ahí le faltó leer un poquiri de la historia sí lean Juan Diego caso de éxito para construir templos en la calle alfarera del barrio de Tepito en la ciudad de México se encuentra el templo que recibe diariamente a los fieles de la niña blanca algunos llegan de rodillas otros competiciones y algunos más con agradecimientos todos llevan una pequeña ofrenda de cigarros dulces licor o marihuana la filosofía que sustenta el culto a la santa muerte es muy simple dicen así dime ¿cuándo has visto a San Judas? ¿y cuántas veces has visto a la muerte? por eso tenemos que quedar bien con ella para que nos lleve de la manera más tranquila sin meternos en pleitos de fe tiene toda la razón o sea vivir bien para morir mejor dirían ¿de qué te sirve un doctorado en teología? si contra esto no tienes nada que rebatir si el cabo que se monea te puede decir esto y no tienes nada que responderle este no se monea sí porque sí causa daños muy duros es como hacerle huecos a tu cerebro si no está bien si van a drogarse uno que sea con Jesús o sea con leyendo la palabra Jesús y también con Jesús tiempo es tiempo o sea la santa muerte no es bien vista por el catolicismo hasta el día de hoy no, no, no de hecho para nada este pero la gente convive con hoy voy a la santa muerte mañana el domingo voy a la iglesia o sea no se exenta una cosa de la otra hay se cree mucho que si la gran mayoría son dicen hay personas de escudos recursos o delincuentes o personas pero la realidad es que en este momento actual de México el culto a la santa muerte un respetable empresario tiene un culto a la santa muerte le reza le pide cosas porque ya se ha fusionado a todos los niveles con nosotros en México tanto que a lo largo y ancho de México existen templos y altares dedicados a la santa muerte en los que puedes apreciar la forma en la que se le venera y justamente lo dijimos los días 1 y 2 de noviembre son como los principales y lo que mencioné hace rato hay uno de 22 malditos metros de altura en la colonia Santa María Coatepec en Tultitlán quiero ir a ver esa estatua de 22 metros de la santa muerte que vi fotos estado de México este Tultitlán de Mariano Escobedo quiero ir al estado de México de preferencia sin arriesgar mi vida pero es como un como un gran robot y es como Tukundam hey y Tultitlán también está la basílica de Guadalupe ah si vaya interesante interesante punto y esto es todo lo que habíamos hablado de la santa muerte vamos a pasar justamente ahorita al caso que nos atrae vámonos con la secta en acosar y ya pusimos todo este contexto ya sabemos de cómo está la onda con la santa muerte qué importancia tiene en México invítenos a Tultitlán a ver a la santa muerte gigante por favor y nos protección y pero antes 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 recordemos que nos pueden encontrar en redes sociales en redes sociales en redes sociales la casita del error podcast en Facebook en Instagram en YouTube en Twitter también estamos en todos lados busquen síganos compártanos síganos mucho en Instagram porque anda medio bajón en Facebook vamos de lujo así que gracias y YouTube igual ahí comenten las cosas pero vamos en el capítulo 3 voy yo me toca voy yo ok perdón perdón capítulo 3 porque ya no estoy aquí morí morí el día que dijiste mira ese billete no estoy solo solo existe este machete que es más grande que el sol es de un grupo no es de un grupo que se llama tranzas porque ya no estoy aquí tranzas morí el día que te fuiste sigue mal pero fue one hit wonder mexicano sí comenten ahí si se acuerdan de esa época para hablar de la secta de Nagosari debemos hablar de su líder que como 8 de cada 10 asesinos seriales en México la pobreza la falta de educación y de oportunidades jugaron un papel importante en su camino a aparecer en este bonito podcast saludos a mi monstruo de Catepec saludos este Silvia va Carlos Silvia Meraz Moreno está en prisión por liderar una secta con su familia y asesinar a 3 personas entre 2009 y 2010 en Nagosari Sonora emprender en familia sí empresa familiar Silvia Meraz nació en Hermosillo su familia vivió en una zona marginada en Munchipro en Nagosari y a los 16 años quedó embarazada y dio a luz a su hijo Ramón Omar Palacios Meraz ok ok debo decir bien pero pues no fue en las mejores condiciones por lo visto posteriormente engendraría junto a su primer esposo Martín Barrón López a 3 hijos más Iván Martín Francisca Magdalena alias La Nena y Georgina Guadalupe Barrón Meraz alias La Coqui nada que ver con Georgina Guadalupe Fashion Academy de hecho no repetiremos ese nombre ahorita ella es La Coqui no es Georgina Guadalupe y posteriormente tuvo una última hija a los 29 años de edad llamada Silvia Yajaira de la cual no se conoce sus apellidos pero para el perdón para el momento de los asesinatos Silvia mantenía una relación de concubinato con Eduardo Sánchez Urrieta él él tenía un hijo de menor edad llamado Martín Río Sánchez Urrieta producto de una relación para ella o sea un chingo de gente mezclada con otro chingo de gente de otras relaciones pasadas sí y se llevaban o sea sí hay como que este era su novio pero sí se llevaba con su exesposo y creo que hasta su exesposo igual era como parte del clan del clan en algún punto la señora Meraz Moreno Silvia se convenció que podías conseguir abundancia económica si ofrecías sacrificios humanos a la Santa Muerte ok spoiler no lo consigues no o sea no hay manera que lo consigas si vives en un lugar que se llama Nacosari en Sonora pero o sea no pero no no le digas a la gente de Nacosari que no puede triunfar gente de Nacosari ustedes pueden triunfar son lo máximo pero no de la manera de lo que no de la manera sacrificando gente piso exactamente o sea en lugar hey somos un chingo en la familia ¿por qué no ponemos una taquería? o vender órganos ¿ya lo ibas a matar? pero oye sí es cierto no sé ya digo no está mal pero ella ella se clavó un poco con todo esto de la Santa Muerte y ya adoraba la Santa Muerte porque como les hemos dicho es un culto súper grande y en algún momento como que decidió escalar ¿no? como que al principio ya le había según yo estuve escuchando ya había hecho algunos sacrificios de animalitos y como que no jalaban como ella quería pero realmente tengo entendido que para adorar a la Santa Muerte y de nuevo el AXLORROR Podcast es un lugar para todas las creencias no tienes que matar gente o sea la fe a la Santa Muerte para obtener esta suerte esta fortuna es como rezándole y entregándole todo tu amor es como comprar una estaduita en Tepito de 15 pesos exactamente y dejarle un porrito eso sí es mucho mejor no sacrifiquen si ustedes son a los de la Santa Muerte no maten gente y compren marihuana para dejársela a ellos digan sí a la marihuana no a los sacrificios otra playera de la gestión sí a la marihuana no a los sacrificios gracias Javier sí motivada por las ideas delirantes convenció a ocho miembros de su familia entre los que se encontraban cuatro de sus cinco hijos Ramón Omar la nena la coqui y Silvia Yajaira de tan solo 15 años de edad aunque de hecho fue desde que estábamos chica el padre de Yajaira Cipriano Meraz su galán su concubina actual y otra mujer que estaba pasando por ahí que es soy la Hada Santa Cruz Iriqui se llama Hada que padre nombre sí ellos era como que el núcleo de esta gran nueva secta de la Santa Muerte creada por Silvia ok la primera víctima del culto fue una mujer de 55 años llamada Cleotilde Romero Pacheco que era muy amiga de Silvia culera ¿por qué es eso? culerísima es como yo matara a Javier hey Cleotilde Romero no contaba con familiares cercanos realmente era vecina de la localidad que se dedicaba a vender paletas de hielo y fue así nada por Silva por la propia mano suya de ella de Silvia en diciembre del 2009 su amiga su confidencia su amiga sí que ahí vemos que elijan bien a sus amigos y ahora veremos uno de los momentos más ridículos de la historia de los asesinatos de México mucho respeto a Cleotilde que está donde crea que está el cielo donde quiera que esté Silvia Meraz con engaños la llevó a un paraje de su lado donde la atacó con un machete hay versiones que dicen que es un hacha pero yo creo que es un machete de entrada de acuerdo a la reconstrucción de los hechos Silvia Meraz le dijo que recogiera un billete de 20 pesos del suelo cuando Cleotilde se agachó la herió con un machete a la altura del cuello matándola digamos que de los hechos mira un billete voy a buscarlo un machete en la cabeza pero antes oye Cleotilde amiga de toda la vida amiga personal queridísima ¿me acompañas a ese oscuro paraje? solo para buscar dinero suelto ¿a mí y a mi machete? claro que sí amiga voy con mi carrito de helados de paletas heladas ¿cómo no? y ahí ¡ay mira! un billete de 20 pesos recógelo Cleotilde claro que sí y la ambición de Cleotilde la avaricia por tener 20 pesos más a su cartera pues le causó la muerte qué horror no hagan eso no maten gente no maten a sus amigos ni a nadie en general la sangre de doña Cleo fue ofrendada a la santa muerte para obtener protección después quemó y enterró el cadáver decapitado cerca de la casa familiar que ellos tenían un terreno grande la realidad tenían un terreno grande y así como que hubo donde la segunda víctima fue Martín Ríos Chaparro o Martín Ríos Sánchez Surrieta no sé es de hecho está horrible porque es el de 10 años de edad hijo biológico de Eduardo Sánchez e hijo adoptivo de Silvia Meraz o sea o sea hijo de su amante ajá sí su hijastro sí Silvia relató que emborrachó al niño chinga tu madre Silvia y fue su hija menor que para ese momento que es Yajaira que para ese momento tenía 13 años de edad quien apuñaló al menor 30 veces aún con vida hey sobrevivió a 30 apuñaladas eh sí ok en acosar y hacen guerreros este aún con vida digo no 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 creo que después de tener apuñaladas y a los 10 años no estás como eh denme 10 más no con vida ajá aún con vida lo degollaron y esparcieron su sangre alrededor del altar hijos de la madre la última de las víctimas fue Jesús Octavio Martínez Yañez otro niño de 10 años hijo adoptivo de Iván Martín Barrón Meraz también hijo de Silvia por lo tanto su nieto su nieto brother qué pedo no hijo de Silvia bueno creo que era era nieto o sea mató a sus hijastros todo este era su nieto a ver Iván Martínez también hijo de Silvia ah no ya entendí yo lo animal sí cierto era literalmente su nieto su sangre tal cual ¿por qué demonios? tenía que ser algo o sea hay pues estaban a la mano ¿cómo? estaban a la mano así ah rayos voy a buscar a un ah no y pasa corriendo igual le quería ya deshacerse de ellos pero aún así está horrible esto que estés matando a tu propia familia no debe que sea bueno y que vayan a matar a alguien pero pero ¿por qué a tu familia? él fue asesinado en julio del 2010 fue reportado como desaparecido por su madre y su novio que no tenían relación con los días perdón logró convencer a toda la familia de que esto les traería buena fortuna dinero prosperidad o sea deja tú convenció a su hijo de matar a su hijo a su nieto o sea dijo oye hijo chao sé que nos está yendo mal te quiero eres mi hijo te tengo una oportunidad para prosperar solo hay un pequeño detalle ¿dónde está tu hijo? ¿dónde está mi nieto? es una oportunidad de ingresos gigantes pero hay que hacer un pequeño bueno tres pequeños sacrificios deja mamá no mames que horrible ser humano te dice hay que matar a tu hijo que por cierto es mi nieto para conseguir fortuna sí no en este crimen en el de Jesús Octavio Martínez de igual de 10 años Silvia sostuvo al niño frente al altar mientras una de sus hijas nos especifica cuál lo degochaba y los hijos igual participaban o sea las hijas de hecho el hijo mayor de Silvia Ramón Omar Palacios que si recuerdan tiene como un primer hijo 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 dijo a los medios esto mataron un chamaquito y una señora perdón a dos chamaquitos sí me habían dicho pero me di cuenta ya como hasta el último chamaquito mi mamá los ha mandado a matar según eso no sé muy bien por qué pero según que le pida la muerte ella y mi hermana chiquita que la muerte les pide que los mate en la noche que en la noche los degollara mi mamá mis hermanas hablan con la santa muerte y pues por eso le hicieron declaración de Ramón Omar Palacios creo que hasta está en video o sea que la ha visto en la investigación que de hecho bueno ahorita vamos a ver como las sentencias y todo pero sí obviamente se recontanezartaron a Silvia M. y a los hijos no los tocó tanto porque ellos no son los que fue como que menos su crimen y obviamente la descubrieron este checa de esto de acuerdo a declaraciones de la propia fiscalía y esto lo encontré creo que en un en una página muy oficial de un periódico tres niños de cinco dos y un año es lo que no entiendo aquí habían estado inmiscuidos de alguna forma o al menos fueron testigos del homicidio asumiendo que los estos no van a crecer más hijos estaban obviamente viven un montón de familia en la misma casa lleven niños de cinco dos y un años que fueron testigos creo que un niño de un año haya podido matar a alguien pero 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 sí creo que hayan sido testigos y obviamente seguramente en este momento ya disfruten de su mona de guayaba y le rezan a San Judas porque los traumas según las declaraciones de una de sus hijas mayores y de Soy la Santa Cruz Silvia las tenía amenazadas de muerte para que participaran en los crímenes acá el viejo truco digo acá mató a su mejor amiga a Clotilde bueno sí sí uno y dos es tu mamá o sea es como mamá bueno está bien está bueno ok te lo compro hago mi tarea y te ayudo a matar niños después las autoridades comenzaron a chambear tras la desaparición de Jesús Martínez que es el tercer niño justamente la la mamá del niño no no se llevaba con Silvia entonces el niño estaba como entre dos casos entonces ella es la que lo reporta como desaparecido la primera línea de investigación fue que el menor pudo haber sido sustraído por una red de trata ya que según algunos testigos lo habían visto pidiendo limosna cerca de la frontera con Arizona pero su prótesis se descartó wow gracias Nuevo Orden Mundial por ser la primera línea de investigación sí que se perdió un niño red de trata sí pedofilia de la élite bienvenidos a México donde se pierde un niño la horrible primera opción no se perdió en el bosque es parte de una red de trata venga wow vayan a ver por cierto y escucharnos los episodios de Pizzagate 1 Pizzagate 2 y tenemos más de pedofilia claro que sí tenemos el monstruo de Bélgica el ah sí es cierto el de Mark Dutro Mark Dutro digan sí vayan a escucharlos wow están entretenidos después de cerca de dos años de investigación se logró asociar a la familia Meraz con este crimen cuando un pequeño detalle pequeño detalle dos años de investigación en un pueblo de 50 habitantes este el pequeñísimo detalle que que les dijo hey aquí ocurre algo es nada más y nada menos que el cuerpo del menor debajo del suelo de la recámara de la hija menor de Silvia Meraz ¿cómo lo encontraron? en algún punto de la investigación pues es que me imagino que obviamente investigaron en casa de su papá Donnieu y su papá que es en casa de los Meraz entonces en algún punto como que se pusieron a escarbar o tal vez ya habían visto un cuerpo o sea realmente estaban investigando y lo encontraron debajo del cuerpo de Silvia de Soy del cuarto de Yahaira de Yahaira wow eso podría tener alguna noción ritual de poner justamente a lo mejor quería que Yahaira tenga un futuro proveniente sea millonaria y por eso puso el cuerpo allá porque los otros dos cuerpos fueron llevados de hecho sí los otros dos cuerpos fueron encontrados en un área despoblada a 100 metros cuadrados del área en el noreste de la ciudad de Nakosari y aledaña a la casa de Silvia o sea esparcieron los cuerpos pero el del niño se quedó en su casa lo cual se me hace muy curioso y recordemos que es nieto de Silvia es más Yahaira dormía con el cadáver de su medio hermano a unos metros bajo tierra wow eso México 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 los peritos forenses encontraron a su vez rastros de sangre de las últimas dos víctimas en un radio de 30 metros y por supuesto alrededor del altar dedicado a la Santa Muerte que tenía su altarcito y hacienda y todo Silvia Verás y los otros siete implicados fueron detenidos en marzo del 2012 Silvia fue encarcelada en el centro de rehabilitación social del estado en donde deberá pasar una pena acumulada de 180 años de prisión pudre de la cárcel el resto de los integrantes del culto mayor de edad fueron condenados a 60 años de prisión mientras que la hija menor de 15 años fue puesta a disposición del Instituto de Aplicación de Medidas a Menores o sea como la cárcel de menores pero sales a los 18 y ya y ya según las valoraciones psicológicas efectuadas en la adolescente Yahaira siendo testigo y partícipe del culto desde la primera edad las prácticas de este le parecían normales obviamente deben sacrificar gente que esperan que pase con el cerebro niña ¿qué hace tu mamá el fin de semana? ay la mía va al súper la mía la mía la mía se zumba la mía se zumba en las mañanas y la tuya Yahaira a la mía de Goya a mis hermanitos y ese parcial le pone a la salta a muerte sí oficialmente los crímenes cometidos fueron robo con violencia a casa de habitación porque eso ya que ya que este los detienen por los sacrificios y homicidio dicen oye mira tiene unas demandas de robo por violencia a casa de habitación y como que la salta a muerte debería proteger en ese intento de robo a casa de habitación ya vimos que no es que no fue la forma si van a regresar a la salta a muerte no sacrifiquen gente si hay la marihuana no los sacrificios y también están encarcelados por asociación delictuosa corrupción de menores violación a las leyes de inhumación y exhumación y homicidio calificado por supuesto wow de hecho estoy leyendo aquí el cuerpo de la primera víctima tenía signos de ser de haber sido semi calcinado que es el de Clotilde y la gente se volvió loca se volvió loca en el norte tanto que hicieron cadenas de oración para evitar que el satanismo entrara al norte y entre los titulares era desmantelar una secta que hacía sacrificios humanos a la santa muerte la santa muerte sí creo que se hizo mucho el muerto se volvió loco o sea literalmente las parroquias hacían cadena de oración diciendo que el satanismo estaba entrando al norte de México tenían que detenerlo a lo que pasó igual cuando con los narcos satánicos cuando los narcos satánicos están subiendo en los 90 ¿por qué la gente del norte es de esto? digo no es que aquí no hagamos eso ahí tenemos señoras rezadoras que rezan para que no se casen a la persona de no sexo qué horror no sé pero ya ya rezan para que satán no entre creo que prefiere un poco a las señoras del norte ahora sí fue una locura y hubo su detención fue en el 2012 o sea esto que estamos contando ocurrió entre el 2009 y 2012 que es cuando las detienen tiene 8 o 10 años es un caso bastante nuevo bastante modernillo y yo no recuerdo mucho igual en el 2002 estaba muy ocupado estudiando comunicación y siendo triunfante en algo pero y embriagándome la mitad del tiempo pero no recuerdo mucho de la secta de la Cosari ¿tú sí recuerdas algo? sí recuerdo un poquito que salió y por eso pues fue el tema pero bueno hoy por hoy todos siguen detenidos la secta de la Cosari que no sé si llegó a secta porque eran como personas familias es más como un emprendimiento familiar es emprendimiento familiar ritual satánico que no creció como esperaban tal vez entonces no sé si la llamaría la secta de la Cosari pero esta fue la historia de la secta de la Cosari y un poquito de la Santa Muerte o sea es que piensan de esto o sea estoy seguro que hay más mucho más cosas que no se han visto en México que tienen que ver con este asesinos rituales que poquito a poquito van saliendo y de pronto aparece algo y de pronto aparece algo pero no se ha podido armar como todo esto porque obviamente si esta señora tuvo la creatividad para llegar a eso no me puedo imaginar lo que otras personas un poco más dadas en la madre pensarán o sea te acuerdas de Constanzo no querías ibas subiendo de nivel matabas un tigre o mono una persona un niño ibas subiendo la brujería llamamos la brujería todo esto en México es la brujería actual exacto ella no fue la primera ni la última en pensar esto y estoy seguro que Silvia Meraz fue la la que emprendió en chiquito o sea y no es nada contra Tepito pero yo creo que en Tepito donde abunda mucho de Santería de la Santa Muerte tampoco te encontraron en ganga gigante deben haber redes de brujería y pues tal igual y eso sí funciona porque no los han atrapado ok moraleja no emprendas con tu familia si se trata de hacer rituales no mates niños tampoco ok ok qué tal y cuéntenos qué les pareció este episodio esto fue la secta de Anacusari que seguimos creyendo que no es una secta y siguen en todas las redes sociales este a mí me cuenta como Habsosae en cualquier lugar del internet Carlos Castro como te encuentran el día a día en todas las redes sociales y obviamente en la casita del horror podcast en todas las redes sociales recuerden que los lunes estamos en la radio en los 40 los martes están el podcast los miércoles de Noticasita en vivo y en Facebook los jueves dormimos y los viernes generalmente ya se oficializó que va a haber un blog así que esperamos ay vayan si les gustó de la data negra vayan al blog porque Javier se aventó la primera parte del blog de Holden que es el más sonado así que está muy bueno y ya es todo muchísimas gracias por escucharnos y por vernos en YouTube adiós adiós